La bella Molly Morir mucho pides tú, parece divertido pero no se es cumplidos Morir mucho pides tú, bella Molly déjame ya respirar Tu presión yo no la puedo aguantar Aunque seas millonaria me pareces ordinaria Porque no te gusta rock and roll y rock Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Parece divertido pero no se es cumplidos Morir mucho pides tú Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Parece divertido pero no se es cumplidos Morir mucho pides tú Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Parece divertido pero no se es cumplidos Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Parece divertido pero no se es cumplidos Morir mucho pides tú Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Morir mucho pides tú, morir mucho pides tú Parece divertido pero no se sonridos Molimotzo pides tú Molimotzo pides tú Molimotzo pides tú